¡Tonterías! No insistas, ¿no entiendes que tus esfuerzos son inútiles? ¿Cómo dices? No importa si peleo con cada uno de ustedes, nunca hallarán la forma de derrotarme. ¿Qué esperan? ¡Ataquenme los tres! ¡Ah! ¡Cállate! ¡No sabes lo que dices! ¡La culera del dragón! ¡Oh no! ¡Cifil! Ya lo entendieron. Si quieren derrotarme, tendrán que luchar al mismo tiempo los tres. Y cuando me enfrenten, les mostraré la técnica más poderosa del dragón. ¿Cómo? ¿Dijiste la más poderosa? Me parece bien. Ahora mismo acabaremos contigo. ¡Dragón! Mandrágora, el Minotauro y el Gran Basilisco. ¡Los tres espectros uniremos fuerzas! Vamos, me queda energía suficiente para un solo ataque. Sunray, me pregunto si aún sigues rezando por mí en los cinco picos. Siempre me protegiste con tus oraciones. Sin embargo, esta es mi última batalla. Adiós, Sunray. ¡Shiru! ¡Shiru! ¿Acaso vas a... ¡Al ataque! ¡Muere, dragón! ¡Billotina de flores hambrientas! ¡Granacha aplastadora! ¡Aletazo de aniquilación! Maestro, necesito el poder que me brindó, por medio de sus enseñanzas. ¡Ataquen! ¡No siempre amundes! ¡¿Qué es eso?! ¡Es increíble! Mi técnica ocasionó un impacto de gran magnitud y me impulsó a otra dimensión La presión que se siente es extraordinaria ¿En dónde estoy?